Productores Auténticos Generaleños Organizados es una plataforma que nació en la red social de Facebook con el fin de ayudar a los productores de Pérez Celedón afectados por el COVID-19. A este miércoles ya se tenían 23.621 miembros. Pero ¿quiénes son las personas que dieron esta idea que ha permitido toda una vitrina para la venta de productos? Son seis, Ned Gordon, Roberto Monterrey, Andrés Guido, Eric Salas, Fabián Vargas y Rigoberto Vargas. Aquí se los presentamos. Soy vecino de San Isidro el General. Nacido en San Isidro el General, mis padres fueron Nieves Zamora Flores, una señora que llegó de cuatro años al Valle del General en 1922. Y mi padre, Evans Gordon Wilson, también conocido como Mr. Wilson o el Negro Wilson, que toda una vida trabajó en el MOC. Les cuento que hace 12 días iniciamos una conversación, dos compañeros, Eric Salas y este servidor. Y cuando nos dimos cuenta ya habíamos involucrado, o sea, ya estábamos hablando seis personas. Rigoberto Vargas, Roberto Monterrey, Fabián Vargas y Andrés Guido Montero. ¿Sobre qué? Bueno, estábamos viendo a ver cómo nacía la página. Y sí, gracias a Dios nació la página. Esa página ha permitido el intercambio de productos, la venta de productos entre diferentes personas. Lo más importante, gente que tenía semanas de no lograr vender, qué sé yo, ni una lechuga, ni un plátano, ni una tapa dulce, ni una botella de miel con la página, se dispararon las ventas. Yo soy uno de los seis locos que comenzamos la aventura del Grupo Pago. Soy hijo de María Picado Venejas, una persona que ha sido muy conocida en el Cantón, ya hace algunos años murió. Soy profesional en Ingeniería de Sistemas. Tengo una maestría en Administración de Tecnologías de Información. Soy consultor independiente, profesor universitario, y tengo un hobby que muchos me conocen, que es el bolivol. Mi esposa y yo trabajamos con el bolivol del Cantón hace muchos años, mejor no digo cuántos. El Grupo Pago ha sido una bendición para nuestra familia y espero que también para las familias de ustedes. Mi papá es Danilo Salas Sánchez, mi mamá es Marta González Meléndez. Meléndez, soy nieto de Danilo Salas Guevara, primer dentista de Pérez de León. A su vez, la hermana de mi abuelo fue la esposa de Manuel Mora, uno de los padres de las garantías sociales del país. Quería darle las gracias a los hoy día casi 20 mil miembros. Estamos muy orgullosos de poder estar unidos casi como una familia. Esto es una familia entre todos. Entre todos nos ayudamos. Quiero darle las gracias a mis seis compañeros, que están ahí, a capa y a espada. Yo soy fundador de la empresa Zeus. Nos dedicamos al desarrollo de estrategias digitales, sitio web, todo el tema de internet. Entonces, lo más rápido que vimos fue hacer un grupo abierto de Facebook. ¿Por qué? Porque en este grupo, en un grupo en Facebook, los protagonistas son los miembros. En una página, el protagonista, el que genera contenido casi siempre, es el dueño de la página. Entonces, en el grupo la gente se intercambia entre sí. Y eso es lo que ha pasado y ha sido una experiencia maravillosa. Ver a la gente comprando, vendiendo, felicitando, recomendando. Soy generaleño 100%. Crecí a la parte donde está el 5 menos actualmente. Mi papá se llamaba Casimiro Vargas y mi mamá, Maricel Mora Cruz. Soy un enamorado del Cantón 100%. Soy uno del grupo de los seis que hemos iniciado esta aventura que es Pago, donde hemos servido como un puente, como una herramienta que une productor con consumidor para que tanto el uno como el otro se puedan beneficiar. Dios les bendiga, gracias por ser parte de Pago y orgullosamente diga, yo pago en Pérez Celedón. Ingrese a Pago y apoye a los productores de Pérez Celedón. Gracias por ver el video.